Música Buenos días mi gente bella Llegamos a Napoli Italia Miren que belleza Estamos navegando Navegando miren Miren como el palco es el día Miren que nos estamos mirando Música Que belleza Música Ay Dios mío Es una postal panorámica En vivo Sí, sí, sí Música 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 Miren Miren tiempo libre Nuestro punto de encuentro por favor no se confundan No se equivoquen Nuestro punto de encuentro Música 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 para volver todos juntos al aparcamiento, donde nuestro chiro nos estará esperando. Les ruego a todos que para... Maestro. Ay, qué linda. Me gustan. ¿Cuánto? 59 nada más. Sí, huele a cuero. Que todo está muy caro aquí. Mira qué lindo. Mira, Chino-chan. Ay, mira, qué linda. ¿Te gusta, amor? Es hermoso. Estamos aquí en la zona del cuero. Estamos en la zona del cuero. Vestida de limón. Vestida de limón. Vestida de limón. miren el libro que hacen la bebida estamos en la zona del limón todo de limón limón limoncelo limonchelo andeamos vámonos andeamos estamos en la ciudad de andeamos andeamos no y mira eso una cascada donde ay 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 miren reales naranja y limones miren que limones miren mi mano miren qué limón miren qué limón y no 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 me llevan en cuanto a la planta más la planta que están muy arriba son de épocas posteriores desde 517 en adelante porque la torre campana y así como la catedral fueron recosurridas varias veces a causa Aquí estamos, en la terraza de... Aquí estamos, en la tierra, en la tierra. Vamos a tirarnos a la foto. Cubano. Es lindo cubano. Te has gustado. ¿Han estado? Cayococo. Ah, Cayococo. Aradero. Sí. No hay nada como ver. Eh, de Inglés. Bueno, señores mayores, ya los primeros que saben, cuando viene el ascensor, que se llamó Jason, le han metido en como un aro. Se cayó en el ascensor, y los hijos no se pudieron montar. Y se llamó, bueno, muy relajado. Ahí es que la próxima le dije, ay, gracias. Me viene a dar una pena. ¿Tú bien? Sí. 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 A ver, ¿qué dice la yuna? Ok. We cross the street. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Sorrento. Andiamo. Andiamo en Sorrento. Miren qué belleza es. Vamos. Y tiene que? Oro. 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 No, a ver, no. No, a ver, no. Sí. Oh, está trabajando la piedra? Está trabajando la concha. Ah, la concha. Ah, la concha ¿Tienes gordo? ¿Es gordo? Ay, qué belleza Qué lindo ¿Estás buscando un anillo para mi post? No, nadie te creerá en ti ¿En el anillo? Sí, ring Para el hostel ¿Tenemos un montrón de plaza? No, yo quiero un de obra ¿Tenemos camaseo con montrón de plaza? Ah, está bonito ¿Está con un? Un montrón de oro es 18 dólares ¿Qué precio tienes? Ahora están en distintas ¿Pero como cuánto? Una de aquí es de más o menos 200 dólares Y no hay 300 dólares Está bien Dejeción de trabajo Oro de 18 dólares Oro de 18 dólares está bueno Mira, ese es de hombre Sí, ese es de hombre ¿Y cuánto cuesta? Un camafé antico de piedra Ajá Ahora sí Miren ¿Y eso qué cosa es de limón? No sé lo que es eso Todo es de limón Limón limonero, las niñas primero Ceder la derecha, quitarse el sombrero ¿Se te bebés? ¡Ay qué lindo! Bebere Bebere Para beber Bebere Igual es D ¿Qué es esto? No sé qué es eso Sal Sal Sal, sal, para bañarse Sí, para carne y fish Ah, para las carnes Ah, para las carnes Sal de limón ¿Y un test de limoncello? Testa 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 Mira, sal Sal para las carnes, amor ¿No quieres? Para barbequeo Ah, sí, amor Testa Testa Sí, para el barbequeo Sí Yo sí quiero ¡Guau! Mira que eso Prego ¿Esta? ¿Quieres? Limón, limón Limón limonero Sal 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 ¿Para carne? Sí Para comer ¿Puedo probarlo? Sí Sí ¿Por qué no? Si Es bueno Me gustaría sal Para barbequeo Sí Para barbequeo ¿Tú comés algo? por barbecu mi marido hizo un tín de la maraña moja, moja también esta tiene que portarse la oliva no es no es no es amatista es real piedra de verdad miren los cristales del amatí en una joyería aquí se preguntó bueno mi gente aquí mi esposo compro las pipas para calzarlas si para calzarlas y esto que será para estupirlas ajá eso es lo que te dije es que yo no se para que cosa es eso eso trae como un cepillito pregúntale no tienes con que estupirlas no mira aquí hay también miren a Dubieski comprando pipas para fumar tabaco ustedes saben no se compró una pipa el soporte de la pipa el filtro de la pipa y ahora creo que va a comprarte el cepillo para limpiar la pipa eso mismo mira aquí compramos las cosas a ver por ahí ah no tenemos tiempo 11 menos 10 miren los jabones miren para que ustedes vean cuánto cuestan los jabones de limón miren el ancho ay que lindo que lindo todo que lindo todo miren eso miren aquel personaje se compró una pipa miren miren mira amor miren en сорrento ya no se sigo palermo torrento Sicilia las joyas prestadas las joyas prestadas vamos andamos arriba el equipo completo comprate ropa linda bella de limón andy miren qué belleza un saludo para la cámara y y y y si Miren como está esto lleno mi gente, vamos a cruzar miren como se cruza El guía levanta el nube, miren la policía para poder pasar Como dijo, prisa, prisa, prisa Como dijo Chino, como dijo el policía De nuevo, pasando las calles con el guía Muy bien, muy bien Sigue en el número 4, el número 4 de la MC Escucha, escucha, que sigan el número 4 Miren ese tren Miren 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 La maravillosa vista panoramica del Sorrento Miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias!